¡Oh! Marcela, estás viva. Es que esto es un milagro. ¿Pero dónde estuviste todos estos años en que pensamos que estabas muerta? ¿Por qué no le dijiste a Sergio que estabas viva, que no habías muerto en el incendio? ¡Marcela, por Dios, respóndeme! Tú tienes que ir al cuartel de bomberos donde trabaja Martín y decirle que yo necesito verlo, Estefanía, por favor. Pero ¿quién te entiende, princesa? Primero me dices que estás tratando de arreglar las cosas con Eduardo. Y ahora me pides que vaya a ver al marginal y le diga que tú quieres verlo. Amiga, lo de Eduardo es pura comedia. Yo le estoy pagando con la misma moneda, más nada. Yo me estoy fingiendo una esposa amorosa, yo estoy fingiendo que voy a cambiar, pero es simplemente para que su papá no me bote de la casa. ¿Y eso por qué? ¿A ti qué te importa que te echen? Ay, a mí no me importaría que me echaran de aquí si yo tuviera la seguridad del amor de Martín. Pero si yo no voy a ser feliz, pues a mí tampoco me da la gana de que Rebeca y Eduardo lo sean. Y ya. Estefanía, yo... Yo necesito conquistar el amor de Martín. Te lo juro, amiga, yo por ese hombre lo dejaría todo. Yo dejaría esta casa, dejaría... dejaría a Eduardo. Yo quisiera perderme junto a Martín para vivir las emociones más intensas. Yo quisiera perderme en la vida con Martín, con el hombre... con el hombre que me hace vibrar, con el único hombre, Estefanía, que me hace sentir que vale la pena ser mujer. Si tú piensas dejar a Eduardo por el bomberito apagafuego, tu nombre va a correr por el suelo y te vas a ver envuelta en un escándalo social tan grande que no te vas a imaginar. Estefanía, pareces una vieja chica. ¿A mí qué me importa que mi nombre se hunda? Yo lo único que quiero es disfrutar de la vida, ser feliz. Y el único hombre que me puede dar esa felicidad es Martín. Deja de soñar, princesa. Tú sabes muy bien que Martín a quien ama es a Rebeca. Abuelito, mi papi no me viene a buscar. No, hoy no, mi amor. Tu papá se está encargando de unos negocios. Por eso vine yo a buscarte y te voy a llevar a la casa. Gisela, me harías el favor de llevarte por un momento Marcelita al patio. Sí, sí, encantada. Vamos, Marcelita. Vamos, vamos, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué me abandonaste cuando faltaban tan pocos días para nuestro matrimonio? ¿Por qué me hiciste eso? Para mí fue un golpe muy duro saber que Sara fue tu amante y que es la verdadera madre de Carolina. Sergio, yo tenía confianza en ti. Te creí por sobre todas las cosas un hombre sincero y honesto. Fuiste capaz del mayor de los engaños y uno de los más crueles. Traicionaste a tu esposa Marcela con Sara. Y a ella la dejaste sin el amor de su hija. Y sobre todo, Sergio. No me dijiste que Eduardo había sido drogado y que por eso no se casó conmigo. ¿Cómo puedes pensar que después de todo eso que descubrí de ti, iba a pensar que a lo mejor fuiste tú el que había narcotizado a Eduardo? Para evitar que se casara conmigo, Sergio. No. No, no, yo sería incapaz de narcotizar a nadie, mucho menos a mi propio hijo. Yo callé por amor, Rebeca. Solo por el amor que sentía por ti. Y que sigo sintiendo. Entiendo. Créeme, por favor. Si callé fue por eso, por amor. ¡Ay, por Dios, Sergio! En nombre del amor no se pueden hacer cosas malas. El amor no te da ningún derecho de herir a los demás. Tú sabías que yo había aceptado casarme contigo porque estaba segura que Eduardo me había abandonado. Pero si yo hubiese conocido la verdad, si hubiese sabido que Eduardo lo había narcotizado, hubiera esperado que saliera del hospital y nos hubiéramos casado. Pero es precisamente lo que yo no quería. Lo que yo no estaba dispuesto a permitir, perderte, verte casada con otro. ¿Qué manera más egoísta de querer ser yo? Por no destrozar tu corazón, destrozaste el de tu hijo y el mío. Al final de cuentas, sufrimos todos. Porque cuando tú me abandonaste esa noche hace cinco años, me llenaste de dolor. Y yo he estado sufriendo durante cinco años, ¿entiendes? Cinco años. Lo siento. Pero yo en esas condiciones no me podía casar contigo. Sergio, por Dios. Ese matrimonio, de todas maneras, iba a ser un error porque yo no te amaba. Nunca, nunca has debido huir de mi lado, Rebeca. Porque yo quería, por encima de todas las cosas, que tú fueras mi esposa. Yo quería hacerte feliz, Rebeca, ¿lo entiendes? Sergio, ¿hasta cuándo vas a pensar que las personas son muñecos sin corazón? Títeres que puedes manejar como se te da la gana. No, 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 no es eso, Rebeca, no. Yo te amo, yo te amo mucho más que antes. Tú no entiendes. Es que mi amor por ti ha crecido, Rebeca. Se ha engrandecido durante estos cinco años. Tú, Rebeca, tú eres mi obsesión. Yo lo único que he hecho durante todos estos años es... ...es pensar en ti. Soñar en el momento en que te encontrara de nuevo. Yo soñaba con este momento. Pero, ¿cómo pudiste hacerte pasar por muerta durante tantos años? Señor, yo no sé de qué me está hablando. Es que no entiendo nada. Usted me está confundiendo con esa tal Marcela, pero... ...mi nombre es Amanda. ¿Amanda? Y jamás he estado en un incendio. Mire, yo soy viuda. Y mi difunto marido se llamaba Bernardo. Es que... ...es que esto es increíble. Discúlpeme, pero... ...yo le aseguro que usted me está confundiendo con otra persona. Sí. Por favor, perdóneme, Amanda, pero... ...es que... ...es usted exacta a la esposa muerta de mi cuñado Sergio. Yo lo siento, princesa, pero yo no le voy a llevar tu mensaje al bombero. Yo no quiero que tú te vuelvas a enredar con ese marginal. Hola, Estefanía. Hola. Ya yo me iba. Adiós. Chao. Hola, mi amor. Ya mi papá trajo a Marcelita del colegio. ¿Y la fue a buscar a él? Ay, mi amor, si yo hubiese sabido, la habría buscado yo misma. Tú sabes que de ahora en adelante yo quiero ocuparme mucho de mi hija. Voy al estudio a llamar a papá para ver si ya viene en camino. No, ven acá, ven acá. Espérate. Mi amor, yo... ...yo ya te dije que quiero recuperar tu amor. ¿Por qué tú no te recuerdas de tantas veces que nos amamos cuando éramos novios? Porque eso quedó muy atrás. Yo no puedo revivir lo que una vez sentí por ti, princesa. Y, de verdad, no me importa para nada. Ay, sí. Ay, qué miedo. Pues para nada me importa que tú no me ames. Y si yo no tengo a Martín, pues... ...Eduardito, yo voy a seguir a tu lado haciéndote la vida un infierno. Espero no haberla molestado, pero... ...el parecido con la difunta esposa de mi cuñado es... ...es verdaderamente impresionante. Bueno. La verdad es que... ...nunca pensé parecerme tanto a una persona, pero... ...es que por lo general a las mujeres nos encanta sentirnos únicas, ¿eh? Sí, claro. Entonces, Amanda, usted viene por el puesto vacante de secretaria. Sí. Estas son mis referencias. Gracias, yo las voy a revisar. Voy a hablar con mi cuñado, Sergio, que es el presidente de la compañía. No puedo prometerle nada, pero... ...seguramente el puesto será para usted. Ay, estaré esperando la llamada con grandísimo interés. Es que la verdad es que necesito el trabajo. La llamaremos. Gracias. Es increíble. Es increíble el parecido de esta mujer con Marcela. ¿Cómo va a reaccionar Sergio cuando la conozca? Ahora que te he encontrado de nuevo, la felicidad ha regresado a mi vida, Rebeca. Claro, no es la felicidad perfecta, porque la felicidad completa llegará cuando tú me aceptes de nuevo. Cuando te conviertas en mi esposa. Sergio, por Dios. No, no, no digas nada. Permíteme que empecemos de cero. Yo trataré de ganarme tu amor. Yo...